de nuestro amigo Jairo Calixto, periodista, pues gran personalidad que exhibe siempre a este tipo de personajes, ante las últimas de la oposición, esto es lo que opina nuestro compañero y amigo Jairo Calixto. Amigos, amigas, amigues, amiguis, amigues, todos de Sin Censura, pues es muy lamentable, muy triste lo que estamos viendo de parte de la oposición, de la que la verdad, la verdad se esperaba un poquito más, no mucho, pero un poquito más. Sí, algo más ingenioso, más divertido, más animado, ¿no? Con un poquito más de imaginación, pues sí, el desprendimiento del alma, del corazón, pero no, salieron como siempre con su batea de babas. No, no, es que empezaron a surcar las ideas de que sí, AMLO tuvo un infarto, uno de los 45 infartos que lleva cada 10 minutos, y empezaron a correr aquí, entre ellos a pasarse esta información, desde moneros de dudosa categoría e ínfimo sentido del humor, hasta, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, se supone que intelectuales, progres, que, que bueno, mitad progres, porque se pasaron, como la señora Marvan, a temas ultraderechosos, pero como eso, como se convierte en el de la dama dastra de Shrek, pues sí se pone muy mal, y así, el personaje, bueno, López Doria, un montón de personajes más. No, sí, claro, ya, ya está, ya está bebiendo el corazón en este momento, pero háganse cuenta que estaban en el quirófano. Lo que es muy divertido, porque se empiezan a creer sus propias mentiras, ¿no? Son como, quieren ser como, este, como Francisco Martín Moreno, ¿no? Que parece que está ahí, dentro de las habitaciones presidenciales, o esos recorterillos de quita, esos alemanes, esos, esos alemanes que dicen, no, sí, unas fuentes de palacio, ni la fuente, ni, bueno, ni la fuente de la, de la, este, de la diana cazadora, nada de eso, nada de las pelas, pero bueno, empezaron a mover esta idea, ¿no? Junto con el otro momento periodístico, por supuesto, maravilloso, maravilloso, de el periódico que empieza con R y termina con A, que, que andaba diciendo, no, sí, este, la señora Tadey, la nueva consejera presidenta del INE, es amiga, pero amiga, 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 mi, de, de López Obrador, ahí está la foto. Por supuesto, era una noticia falsa, que ya sabían que era falsa, ya había sido señalada, y ahora sí la pusieron en su periódico. Oigan, que, que ganas de autodesprestigiarse, ya no se ve quién se autodesprestigia más. Si Pedro Ferriz, o el periódico de Reforma, y todos los personajes que ahí deambulan, y que se ayudan, y se apoyan, y mueven, y hacen ahí catarsis, para acabar con la maldita dictadura macuspánica. Sí, pero no está bien, otra vez, otra noticia falsa. O sea, que no se cansan. ¿Por qué no hacen una información, pues, verídica, no verídica? A mí que son periodistas, y son grandes intelectuales. ¿Por qué no las hacen? ¿Por qué? Y empiezan a inventar historias, pues, tan chafas como las novelas de, pues, ya saben, de Martín Moreno, ese poquitán personaje, ¿no? O le quedan a Luis Pasos, ¿no? Es increíble. O sea, Luis Pasos hace 80 años que no le importa a nadie, y de repente lo toman en serio, toda la ultraderechiza, ¿no? Cuando dice en su tweet, ay, señor AMLO, en una, en una asamblea manipulada, el Jesús cayó, cayó, el juegue va a dar un canalzo. Hay que quitar las consultas populares. Ay, no, a mí me mata de la vida. Igual que el, ay, güey, todos los demás, se veas, ¿qué, qué no tienen vida en los fines de semana? ¿Qué, qué, qué, por qué no se van a cocoyoco? ¿Por qué no se van a careta, caretilla? ¿Por qué, por qué no disfrutan de la vida, en vez de estar generando, eh, tweets y pensamientos de veras, de veras, de pésimo y reguetonero gusto? De veras, no puede ser. Échese unos tacos de soperro, algo, métanse al caldo de oso, algo, pero pues para que se sientan animadillos y no le estén dando estas penosas, penosas manifestaciones de, pues, falta de sinapsis, de sentido común, pero sobre todo de sentido del humor. Ya está como la señora, este, doctora, la señora doctora. Yo creo que ni acabó la primaria, pero bueno, dicen que es doctora, ¿no? Denise Dresser, que ahora quiere censurar a Operación Mammut. O sea, ¿se han visto a Operación Mammut? Es censurable, solo porque se burla. Hay algunos personajillos ahí, diaboliquillos, que han, por la vida nacional en la polaca, y, no, es que es un, es un canal, es un canal público, y, so what? Ahí tenemos también personajes que están, digamos, este, en ultraderechismo, y nadie dice nada, y esos nunca los regañan. Ellos sí tienen derecho a burlarse, y, a decir, mentiras como la señora Casar, el señor Crespo, y varios más que están ahí. Ay, de veras. Comprense una vida. Fíjense un poco. Ya, ya no vean, este, el privilegio. Nos vemos pronto. Sí, déjense ahí. La verdad es que quito el apoyo al queridísimo Jairo Calixto. Miren, por mucho que la reggaetonera Denise Dresser quiera censurar a Operación Mammut, o quiera censurar al propio Jairo Calixto, no va a poder, porque la sátira política, la parodia, está defendida en, pues yo, en casi todas las constituciones del mundo, en casi todas las, pues vamos, los compendios de derechos fundamentales del mundo. Y eso se lo dicen siempre, uno que revisa esta situación en cuanto a derechos fundamentales, derechos, garantías individuales, la parodia, seamos, seamos. La ventana de marzo ha comenzado en la Sociedad 43, con 20% de todo. Aplique a tu equipo y quédate con las ojo oficiales licenciadas. No pierdas, la ventana termina de 4 de abril. ¿Les gustó o no? Así que, ¿en qué se ni se preocupen los que creen que pueden hacerle algo al queridísimo Jairo Calixto? Al contrario, ¿no? Qué bueno que lo puede exhibir así. Estoy esperando yo el próximo caso de mujer, casos de la piña real, ahí en Operación Mamuta, a ver qué nos plantean. A continuación, yo también digo eso, ¿no? Pues doctora, ¿de dónde? No, si tiene sus buenos estudios, pero pero es mejor reconocida como reguetonera. Así está el nivel del Bad Bunny, etcétera. Y bueno, mire, ya nos están dando las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de México, 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Cualquier momento estará comenzando la conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador. Ya está abierta la pantalla de CEPROPIE, del centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia y en cualquier momento ya estará llegando el presidente y vámonos, vámonos por ahí, vámonos, vámonos. Mientras tanto, ¿qué le parece que vamos a más información?